porque realmente el pueblo dominicano tiene que entender que ojalá yo pensar que dos gentes se enfrentan durante las elecciones no por políticos, sino porque quizás tuvieron riñas viejas por una mujer, por un préstamo ojalá yo pensar que sea por eso, no más por políticos, porque lo dije aquí no se puede matar por políticos, y si de verdad se felicita a la junta central electoral ante un trabajo, ante la junta central electoral que le dijo al presidente usted no puede hablar, obviamente no se lo dijo así le pidió al presidente de la república, Luis Rodolfo Aminader, a desistir de una locución que pensaba dar a las 10 de la noche la junta central electoral le mandó un comunicado y el presidente lo aceptó pero el pueblo dominicano tiene que dejar de estar peleando por políticos que usted es el único que se jode coño piensa en su familia no podemos venir aquí bueno, todo pasó bien, no todo pasó bien no hay hechos que no fue por un descuido de la junta central electoral es por la maldita politiquería barata mientras ustedes se matan hacen ellos acuerdos de apocentro ante la diáspora a los Estados Unidos, Centroamérica, Europa, caen las islas no podemos mentir ha sido una de las elecciones más tensas aún usted puede decir lo que usted quiera ganó el PRM ¡OB!